Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal, y antes de iniciar con esta nota, si es de sobrado, ayudanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere, señores, de esta información. Y de última hora, el día de ayer, señores, se dio a conocer que la sección instructora había aprobado el dictamen a favor del desafuero de Cabeza de Vaca, como sabemos, el gobernador de Tamaulipas, quien tiene estos cargos, y que también la UIF había presentado por parte del doctor Santiago Nieto, pues pruebas que obviamente hunden más al gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Muy buenas noticias, la verdad es que esperemos que con este caso, la severdad, se haga justicia, y veamos caer a estos delincuentes, porque así es como se les tiene que llamar, es lo que son delincuentes. Así se había dado a conocer, la propuesta del desafuero será presentada al Pleno de la Cámara de Diputados, quien va a votar en la sesión especial del día viernes 30 de abril, señores, para que le den su regalo del Día del Niño. Al gobernador de Tamaulipas, buenas noticias, pues obviamente sí, porque es algo que se está esperando, que le quiten el fuero al gobernador de Tamaulipas, para que enfrente, pues obviamente estas acusaciones, pues ya detenido, ¿no? Como debe de ser, como es aquí en México, pero claro, estos cínicos, pues con ese escudo del fuero, pues se sienten intocables. Por eso es que el señor ahorita ya se encuentra muy nervioso, de hechos medios de comunicación, comentando que posiblemente el señor ya se haya hasta ido de México y se encuentre en Estados Unidos, pues no suena descabellada la idea, ¿eh? Porque como sabemos, Morena, pues tiene ahí mayoría en la Cámara y de que va a ver el desafuero lo va a ver y este señor se las va a ver negras, aunque no debería de huir. Como él comenta, y siempre ha comentado, que no tiene miedo, que son acusaciones, y hasta tuvo que ir a Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes? Pues a contratar un bufet para que lo ayuden, porque según el doctor Santiago Nieto estaba revelando información que no debería. Así como ven ustedes, la sección instructora aprobó el dictamen de quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, las y el integrante del órgano jurisdiccional, perdón, ustedes, consideraron que la solicitud de la Fiscalía General de la República contiene las pruebas que acreditan los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada, presuntamente cometidos por el político panista. La legisladora, el priista, Claudia Pastor Vadilla, votó contra el desafuero. En el orden del día, la sección instructora tuvo dos movimientos de última hora, situación que originó el retraso de las definiciones. Por la mañana, la diputada Ana Ruth García Grandes salió de la sesión y fue reemplazada por la legisladora María del Carmen Bernal Martínez, ambas del PT. Posteriormente se eliminó a la agenda el caso del diputado Mauricio Toledo, quien busca la reelección y solicitó el desafuero por acusaciones de enriquecimiento ilícito. La sesión virtual había empezado a las seis y media y tras una hora de discusión en privado, el diputado Pablo Gómez Álvarez, la legisladora Marta Patricia Ramírez Lucero y la petista Mary Carmen Bernal Martínez votaron contra el gobernador Tamaulipeco. Alonso Aguilar, sin ser abogado del mandatario Tamaulipeco, intentó demostrar la inocencia de su cliente García Cabeza de Vaca, pero no logró convencer a los diputados. En tanto, por unanimidad, señores, cuatro votos, la sección instructora determinó que no ha lugar el juicio de procedencia en contra del senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, quien fue señalado por la Fiscalía de Chihuahua de permanecer en la nómina secreta del exgobernador de la entidad César Duarte. Y, pues obviamente se llegó a la votación en que, sí, señores, pasa al pleno el desafuero para el gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Muy, pero muy buenas noticias. Obviamente las redes sociales ya también dieron a conocer esta información. El mismo Ignacio Mier Velascos, con tres votos a favor, se aprueba la declaración de procedencia en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ahora los diputados se erigirá como jurado de procedencia el día viernes para determinar si se desafora o no a este gobernador. Aquí hay comentarios. Se acabó la pasividad de la sección instructora, pues había dado esta noticia. Queda pendiente la votación en el pleno de la mayoría. Votará por la resolución. Hace falta mano dura contra la oposición corrupta y golpista. Efectivamente, eso es lo que hace falta. Mano dura. Es lo que queremos ver, que se da un golpe de autoridad, señores. En unos minutos, el desafuero de García de Vaca. Yo quiero ver justicia y un golpe en la mesa de la cuarta transformación contra los cínicos corruptos. Eso es lo que yo creo que queremos ver todos. Todos queremos ver justicia, señores. Para que una vez por todas vean que esto va en serio. Ya no se va a tapar a nadie, sobre todo cuando hay acusaciones y hay pruebas de por medio. Les decía que empiezan a circular varias versiones de medios de comunicación. Y una de ellas es esta. Ahora, vean ustedes, Cabeza de Vaca ya salió a Estados Unidos y en Palacio Nacional creen que no volverá por temor a ser detenido. Esto había sido por parte de Política Online, en el que dice está demacrado, algazó como 10 kilos y está lleno de tics nerviosos, relatan sus últimos interlocutores. La casa de gobierno en Ciudad Victoria está rodeada de patrulleros. Tensión en Tamaulipas. Así es como está el señor Francisco Cabeza de Vaca ante esta situación que se está presentando. La tormenta caía en la Ciudad de México mientras la sección instructora desataba otro vendaval. Que en caso en las próximas horas azote en Ciudad Victoria con tres votos a favor y solo uno en contra. Los diputados habían dado a conocer esta decisión de dictamen para desaforar a su gobernador. Se presume que mañana mismo podría pasar al pleno, en donde Morena cuenta con la mayoría arrasadora. Dicho de otro modo, el gobernador de Tamaulipas estaría a un puñado de horas de quedar sin fuero. Que es muy parecido a decir que el riesgo de quedar detenido es total. Así es, señores. De igual forma, vean ustedes, el gobernador viajó con su esposa y al menos cuatro de sus siete hijos. Los vecinos del fraccionamiento afirmaron a este medio verlo llegar a su coqueta vivienda. Y aquí dan la dirección, no lo vamos a decir obviamente, para evitar que se malinterprete. Se trata de un lujoso fraccionamiento en donde viven muchos notables mexicanos como los hermanos Cerna, históricos asesores de Miguel Ángel Mancera. Aquí hay algunas de las fotos. Las camionetas de la familia Cabeza de Vaca luego de desembarcar a la casa de McHallen, Texas. Cabeza de Vaca ya había ordenado esta mañana que las patrullas de la policía en Tamaulipas acerquen por completo la casa del gobierno de Ciudad Victoria. Está demacrado, adelgazó diez kilos y está lleno de tic nervioso. La mano le temblaba al agarrar un vaso de agua. Relató un medio, uno de los hombres que vio esta tarde antes de que dejara México. Fíjense ustedes nada más. También se corre el rumor, como ustedes pueden ver aquí en el Palacio Nacional, están al tanto de la salida del país de Cabeza de Vaca y empiezan a creer que no volverá. Es bastante usual que el gobernador pase la noche ahí en McHallen, pero es muy sugerente que se haya ido justo, pues obviamente por esta decisión que se iba a llevar a cabo. En Morena afirman que la presión de los operadores de Cabeza de Vaca obligó a remover de último momento a una diputada del PT, Ana Ruth García Grande, que se resistía a votar a favor del desafuero. En Tamaulipas se dice que algo le ofrecieron. Mañana será un día clave para Cabeza de Vaca. Se mostrará en público para confirmar que enfrentará el proceso en territorio mexicano o acaso seguirá la votación desde su casa en McHallen. Una cosa es cierta. Palacio Nacional ya monitorean todos sus movimientos. Algo que también queremos nosotros, pues, para que ustedes también estén al tanto. En sus redes sociales él había puesto algunos videos según del día de ayer, pero también pueden haber sido grabados y simplemente los sube a su plataforma, a su red, a su cuenta. Cabe la posibilidad, vean ustedes. Aquí estoy directamente desde su cuenta para que ustedes también puedan observar y vean que no es mentira. Ahí está. Hasta salió a defenderlo. Pues ya es... Pues era cuestión también de tiempo, ¿no? Y hasta revirtió Francisco Cabeza de Vaca, que burda la persecución política contra la oposición. Morena modifica y pone a modo a integrantes de la sección instructora. Quitaron integrantes del PAN y del PT para garantizar los juzgadores atiendan sus intereses y asegurar los votos para intimidar. Pues qué miedo tienen ellos. Si el señor Francisco Cabeza de Vaca había salido muy, pero muy valiente, a decir que él tenía pruebas en el que él no es, o es mejor dicho, injustamente acusado. Ahora, ¿qué miedo tiene? No puede afrentar la justicia como cualquier ciudadano. Simplemente le están quitando el fuero. No lo están declarando culpable aún. Según, miren ustedes, les comparto más de los recorridos de supervisión de calles en proceso de pavimentación que realicé, perdón, en Ciudad Victoria. Según, pues haciendo también campaña. De eso no habla el INE. Eso es punto y aparte. Ya sabemos cómo actúan. Pero esto puede haber sido grabado. Simplemente se suben los videos y el señor puede estar en otro lugar. Ahora sí que, pues podemos pensar eso, ¿no? Sabemos cómo actúan. Bueno, agradezco a las autoridades y al personal que se sumó para sofocar el incendio que se registró en Bustamante y Miquihuana. Actualmente se realizan únicamente acciones de mantenimiento y control de supervisión en la zona. Vean aquí, esta tarde realicé el recorrido de supervisión de obras de pavimentación con concreto hidráulico que están en proceso en el norte de Ciudad Victoria. Visité los trabajos que llevan a cabo las colonias Monte Alto, Vamos Tamaulipas y Barrio Cañón de la Peregrina. Y estas son las imágenes que, pues, se estaba subiendo. Y aquí más, vean ustedes. Pero les vuelvo a reiterar, les vuelvo a decir, esto puede ser, pues, si las imágenes ya las tienes, tú las puedes publicar en tu red social cuando tú desees, pero ahí está latente que el señor puede huir. Pues, obviamente, esperar la decisión del viernes para que se esfume, para que no lo veamos. Señores, esa fue la información de última hora que vivimos el día de ayer. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Nos estamos viendo, señores. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.